Bienvenidos a su cápsula de Pamarazzi, soy Pamela Carranza y finalmente eligieron al actor que interpretará a Elvis Presley. Entérate sobre este y otros detalles a continuación. Adivina qué, a esta actriz le pidieron unos exámenes de ADN para poder participar en ciertos papeles en Hollywood. Increíble, te contamos de quién se trata. Eiza González está abriéndose camino en Hollywood, aunque no ha sido nada fácil. La actriz ha tenido que presentar pruebas de ADN para comprobar que es latina, o al menos así, lo confesó en una entrevista con la escritora Amanda Montero. Para mi sorpresa, Eiza González contó que le han solicitado pruebas de ADN que demuestren que al menos tiene el 2% de una etnia u otra. De otra manera, no se le permitirá audicionar para ciertos papeles, declaró la periodista. Mientras tanto, Eiza confesó que esto incluso ha afectado a su autoestima. De hecho, tuve que ir a terapia por esto. Es difícil ser vulnerable. Abrirte en una habitación solo para que te digan algo contra ti que no puedes cambiar, añadió. Por el momento, la estrella está centrada en el proyecto de Rápidos y Furiosos, Hobson Shaw, donde participa. Y pronto sonarán las campanas de boda. Esta actriz está a punto de casarse. Te contamos. Sarah Heelan, la actriz de la serie Modern Family, anunció su compromiso con Wells Adams, ex concursante del programa de citas de Bachelorette. La pareja unirá sus vidas tras casi dos años de relación. Esto no se puede comer, no se puede dormir, alcanzar las estrellas, saltar vallas, el tipo de cosas de una serie mundial, citó la actriz en su cuenta de Instagram. Heelan y Adams confirmaron su relación en una fiesta de Halloween en noviembre de 2007, tras vestirse de unos personajes de la serie Stranger Things. El compromiso tuvo lugar en una playa paradisíaca. ¡Qué romántico! Y finalmente eligieron al actor que interpretará a Elvis Presley en la gran pantalla. ¡Te mostramos! El elegido para este gran personaje fue Austin Butler. El actor estadounidense será Elvis Presley en la película biográfica sobre el rey del rock and roll. El artista estará bajo la dirección de Buzz Lumarn, conocido por haber dirigido anteriormente Moulin Rouge en 2001. Tras un casting bastante reñido en el que sonaron nombres como el de Ansel Elgort, Harry Styles y Miles Teller, el joven de 27 años fue elegido. Butler compartirá créditos con Tom Hanks, quien interpretará en la cinta al coronel Tom Parker, representante de Elvis Presley desde 1955. Esto ha sido todo por hoy en tu cápsula de FAMALATS y soy Pamela Carranza. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!